¿Cómo están amigos de CarMotor? Bienvenidos al canal, me encuentro en la fábrica de Gilly en donde voy a poder conducir alguno de sus vehículos, pero en este video quiero que me acompañan a conocer un poco más a profundidad al nuevo Gilly Starry que va a estar llegando a nuestra región muy muy pronto, así que en este video les voy a contar algunos de sus detalles, acompáñame. ¿Cómo están amigos de CarMotor? Se extienden los faros hacia el centro de la parrilla en el logo de la marca que parece estar iluminado también, el tramado de la parrilla muy elaborado, afilado, también tenemos entradas de aire funcionales por aquí, parte del sistema de cámaras de 360 grados, los faros de proyección, todo esto es tecnología full LED y de hecho los faros están como que mimetizados, mantienen parte de la geometría que vemos aquí en la parrilla. Recuerden que este es un SUV que viene a reemplazar al Gilly Azcarra y tiene unas medidas aproximadas de 4 metros con 67 centímetros de largo, la distancia entre ejes es de 2.78 metros si no me equivoco, entonces aquí vamos a encontrar estos aros, en esta ocasión son Goodyear y la medida es 20 pulgadas para esta versión que es la más equipada. Además vamos a encontrar los faros intermitentes incorporados en estos espejos laterales, parte del sistema de cámaras de 360 grados, carrocería de color bitono, seguramente esto podría variar dependiendo de la versión. Tenemos elementos en la parte inferior, elementos en tipo piano black pero también protectores laterales típico de un SUV, miren como remata la retaguardia de este Gilly Starry, bastante puntiagudo, bastante futurista, es un vehículo muy atractivo y miren la geometría de los faros en la parte posterior, excelente, miren estos son los intermitentes y además todo esto aquí, miren esas animaciones, se ve genial. De hecho aquí se extiende la geometría de los faros hacia todo el portón del maletero nuevamente guardando parte de la simetría que hemos visto en la parte de adelante. Es un vehículo que tiene una firma lumínica prácticamente única y lo vamos a poder distinguir inmediatamente cuando lo veamos en la calle como un producto de Gilly. Nuevamente no recuerdo haber visto este esquema de faros así que se ve espectacular, tenemos un alerón bastante discreto que sigue la línea de techo un poco descendente hacia la parte posterior, tenemos la tercera luz de freno incorporado por aquí y el sistema de cámaras está por aquí. Me gustan estas líneas por el lateral que van de manera ascendente al igual que la línea de cintura también va hacia arriba, pero esto no limita la visibilidad en el interior sino más bien le da una silueta mucho más esculpida, más sensual y sobre todo un poco más atrevido de lo que acostumbramos ver en los vehículos convencionales. Parece incluso la silueta de un concept car. Una vez que abrimos el portón del maletero, apertura eléctrica, vamos a toparnos con un espacio realmente muy bueno, aquí son más de 400 litros de capacidad, recuerden que esos datos ya se los voy a brindar cuando tenga el vehículo a prueba y hagamos una revisión mucho más detallada. Ganchos por aquí, varios lugares para guardar objetos, por supuesto vamos a encontrar el neumático repuesto. Tenemos esta alfombra de doble nivel, miren, doble nivel para que podamos colocar más fácilmente nuestras pertenencias. Pero qué les parece si vamos al habitáculo para poder revisarlo rápidamente. Y con respecto a su habitáculo, vamos a ver qué es lo que nos presenta por aquí. Primero, la tapicería, muy bonita con esta mixtura. Tenemos los parlantes Infinity incorporados en los apoyacabezas. Esto me parece una idea muy genial y que habíamos visto tal vez en otras marcas, pero muy pocas en verdad. CMA, porque este es un vehículo basado en la plataforma CMA, tal como les expliqué. Eco cuero de tipo perforado, mixtura con estos tonos. Tenemos asientos regulables de manera eléctrica, tenemos esta consola central de tipo elevado. Miren la distribución de los elementos, bastante futurista e incluso pareciera que aquí hay como una especie de iluminación ambiental. Miren, esto es tipo gamusa, está gamusado, se siente muy bien, techo panorámico. Y una vez que ingresamos, vamos a notar de que tenemos este sistema multimedia de manera vertical. Son alrededor de 13,6 pulgadas. Y con respecto al cuadro de instrumentos, aquí se plasma toda la información. Esta es una pantalla, si no me equivoco, de 10.25 pulgadas. Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos. Indicadores, el tema de la temperatura, modos de manejo, qué puertas están abiertas. Y todo lo podemos gestionar desde esta pantalla, desde estos controles por aquí. Aquí está. Podemos cambiar las opciones que figuran y configurarlo. Además, se va a proyectar la marcha en la que estamos, el modo de manejo, etc. Es un cuadro de instrumentos bastante futurista. Además, vamos a encontrar este volante con estos colores contrastantes muy bonito. La base achatada, la parte superior también. El nuevo logo de la marca, mucho más estilizado. Comandos multifunción para las asistencias avanzadas a la conducción. Se puede regular en altura y profundidad. Además, tenemos muy buena calidad de materiales. Miren estos elementos que pareciera una especie de iluminación. Por aquí tenemos los controles para los vidrios que son totalmente eléctricos. Miren el tacto. Muy buen tacto, muy buena materialidad. No veo cosas que estén mal ensambladas o que estén crujiendo. Lo estoy sacudiendo. Se siente bien. Este es un primer contacto con este producto. Tenemos esta enorme pantalla que tenemos un menú aquí en la parte inferior, un menú atajo para poder configurar el tema de la climatización. Además, posiblemente tenga calefacción y ventilación de los asientos dependiendo de la configuración del vehículo. También tenemos por aquí el sistema de cámaras de 360 grados que, si no me equivoco, puede transformarse en 540 grados para poder ver qué es lo que hay bajo el vehículo. Resulta bastante útil y tiene muy buena nitidez de gráficos. Lo que sí todavía falta que nos confirmen es si va a tener conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, lo cual es muy probable porque ya hemos visto otros productos de Gili que están incorporando esos sistemas. Notarán que aquí tenemos un espacio y esto es básicamente para la proyección hacia el parabrisas del Head-Up Display. En la consola central, miren, esta es la llave de este Gili Star Ray. Por supuesto, botón de encendido, todo esto está revestido en eco-cuero, mucho piano black, sí, es un material difícil de cuidar, pero se ve elegante, minimalista, sofisticado. Miren, el pomo de la palanca de cambios como si fuese una especie de cristal. Muy bonito en la terminación, muy similar también en forma y geometría a lo que hemos visto en el nuevo Coolray. El freno de estacionamiento, aquí está, y el botón de parking. Tenemos un cargador inalámbrico por aquí y abajo vamos a encontrar los puertos USB de tipo C y más lugares para guardar nuestras pertenencias, espacio para colocar nuestros objetos que se pueden refrigerar porque podemos mantener nuestras bebidas frías. Así que esto es el interior del nuevo Gili Star Ray. Vamos a revisar la segunda fila de asientos. Con respecto a la segunda fila de asientos de este Gili Star Ray, pues tiene muy buena calidad de materiales, se siente sofisticado. Materiales blandos, agradables al tacto, mixtura de inserciones tipo piano black, esto de tipo aluminio, eco-cuero por aquí, todo es blando al tacto. Sistema de sonido firmado por Infiniti. Y miren, el piso es totalmente plano para darle mucho más espacio y versatilidad a los ocupantes que estén por aquí. Me gusta la tapicería, tiene esta mixtura de un color eco-cuero azul con las costuras en color azul, se siente bien. Y de hecho, así es como luce todo el tablero, bastante elegante. Ahora que estamos al volante de este nuevo Gili Star Ray, vamos a darle un primer contacto, primeras sensaciones de manejo. Este producto está llegando con el motor de 2 litros turbo que genera 218 caballos de fuerza y 350 Nm de torque disponible desde tan solo 2.000 rpm y viene asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. También existe un motor de 1.5 litros turbo aquí en China, pero no va a estar llegando a nuestra región. De momento se siente muy buena la maniobrabilidad, no es tan comunicativo, pero acelera bastante bien, frena bien. Pero recuerden que este es un producto con enfoque familiar, no es un producto deportivo. Aquí la aceleramos un poquito y vamos a una zona de reductores de velocidad. La suspensión es de tipo multi-link, totalmente independiente, lo que favorece a que tengamos una muy buena amortiguación y muy buen confort para la familia. Lo que sí me gusta es cómo han desplegado toda la tecnología, las pantallas, los materiales, detalles en tipo gamusa. Se siente un producto bastante refinado. Ahora estamos en una recta para poder probar la aceleración. Vía fondo, carga el turbo. No llegamos ni siquiera a 80 y ya tenemos que frenar. Acelera bien, es un producto que tiene cierto dinamismo, pero este es un pequeño gustito aquí en la fábrica, no puedo exigirlo más. Me gustaría probarlo mucho más tiempo para darles mayores argumentos y contarles más a profundidad sobre cómo se desempeña este motor. Espero que les haya agradado este breve vistazo con el nuevo Gili Starry que está confirmadísimo que va a estar llegando a nuestro país. Estén atentos a todas las novedades que vamos a estar publicando en los próximos días. Suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!